Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers, esos chiflados salen a la superficie casi cada día, en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados como si fueran muñecos de nieve con arapos. Mira por todos los rincones, aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición. ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro. Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí. Escóndete, chico. No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. Tengo un mes acá, y ya no estamos aquí. Tengo un mes acá. Tengo que llegar a la plaza, y ya nos viajar. Tengo que llegar a la plaza. Tengo que llegar. ¡Gracias! Relo de las chicas. Tengo que llegar a la plaza, en la plaza. En la plaza es necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!